Y Mariana Pajón sigue siendo la gran referente de todas esas niñas que empiezan en el BMX. Todas quieren ser campeonas olímpicas, pero hay que trabajar con mucho sacrificio como ella lo hace. Mariana y María Fernanda se preparan para el Internacional de las Luces en Medellín. Para Mariana, tener ese nombre no significa presión. En su municipio, La Ceja la apoyan para llegar a ser grande. Sí, muchas veces a uno me dicen así como Mariana Pajón o así que tengo que ser como ella. La otra historia es la de María Fernanda Goez del Club Élite, que en 2016 tuvo un gran año. Que es campeona Copa Antiocha, campeona Copa Oriente y campeona Internacional de las Luces. Mafe, como le dicen sus compañeros de pista, sabe que tiene que mejorar en muchas cosas. Todas quieren ser como la campeona olímpica en el futuro. No, yo quiero ser como Mariana Pajón, o sea que ella viaja a todos lados y yo ya he viajado tres veces a Estados Unidos. He viajado al Mundial de este año y viajé dos veces el año pasado para los Deranz y un Nacional en Roque. Todas las niñas finalmente le apuntan a llegar a conseguir medallas a nivel internacional para seguir dándole triunfos al país.